tu medio siempre conectado el tema el tema es ahora decidir de mario y julio y el pueblo lo va lo ha expresado y lo seguirá expresando en las encuestas y porque hay que cambiarlo entonces mario melio si es de su partido y bueno porque a veces tú aunque sea de tu partido las cosas cuando no se manejan con transparencia que no se manejan en las decisiones de las voluntades de la mayoría cuando el pueblo decide hacer cambios una vaina aquí se habla de todo con el vasopón en mano ay ay pero que te dice muchas cosas con el vasopón en mano ay dios mio ay pero que caliente con el vasopón en mano échale hielo y mueve el trago con el vasopón en mano con el vasopón en mano con el vasopón en mano senaduría de espayat informa nuestro senador carlos gómez sometió el proyecto de ley y fue aprobado en segunda lectura para declarar la provincia ecoturística ahora pasa a la cámara de diputados para su aprobación el senador carlos gómez junto al ministerio de turismo y david collado el clúster de espayat realizaron en moca turismo en cada rincón una actividad celebrada en el parque cáceres durante dos días que fueron de fiestas y múltiples actividades junto al doctor daniel rivera ministro de salud el doctor mario lama del servicio nacional de salud y la gestión de nuestro senador carlos gómez ahora los mocanos cuentan con una unidad de tomografía de última generación en el hospital de olivio ben cosme gracias al gobierno dominicano encabezado por el presidente luis abinader senaduría de espayat trabajando representación y gestión de un senador de acción vasofón en mano por dúo medio gracias a todos los suscriptores de este canal de youtube dele like suscríbase y dele la campanita para que le llegue todo el contenido de dúo medio rd gracias a los que nos siguen en yanilda auténtica por tne canal 58 cada viernes en yanilda auténtica estoy en guanábano aquí en guanábano la cosa está buena porque aquí no se sabe esto no se sabe dónde vayas a parar como dicen tengo aquí a julio abreu como invitado él fue síndico de aquí de cayatano germosén está aquí en el vaso con hermano y yo no sé si él va a ser va a repetir como síndico si yo lo presento y se suena un aplauso hay mucha posibilidad bienvenido julio abreu oye aplaudido pero pero bien está repaldado bienvenido a vasofón en mano gracias gracias a valden y gracias a todo el equipo muy buena tarde a todos gracias por esta gran invitación contento de participar en este vasofón en el día de hoy gracias por recibirnos aquí en su pueblo bienvenido una vez más a cayetano hermosén cayetano hermosén vamos a brindar salud salud gracias a sobre los tercer nivel de la plaza sunrise porque arriba se goza más sobre los antes de entrar de entrar en política en lleno que hay que usted es un duro me dicen en política más o menos y que en plátano también pero bueno eso vamos a hablar en breve dígame algo a usted le gusta el traguito social familiar social y familiar que usted bebe le pego a todo en el sentido de lo mejor lugar bermuda en aquello tiempo mi cervecita y mi whisky también y tu whisky si tú y vino también no claro que es un candidato que bebe de todo o sea que que no es de estos candidatos que están privando en pop y usted no es pop y ni nada de eso no no soy natural eso en cualquier mano a mano de su campaña si usted le dan su trago usted se lo pega no no todo así pero si hay un momento también para la calor y brindan un juguito pero jugo no porque como usted va a ser campaña y que con jugo que es eso no pero la cosa tiene su momento en campaña eso es cosa parte de social familiar una invitación espero que como ésta hayan otra más tuya y de todo lo que es el equipo de dúo medio claro que sí y está bueno el traguito es excelente gracias por recibirnos aquí en este lugar muy bonito yo no puedo irme de guanábano sin comer cerdo hay que ver si no tienen un cerdito por ahí porque en guanábano me dicen que son muy buenos productores de cerdo bueno eso es histórico que ahí tenemos en un municipio no solamente de cerdo de pollo huevos de mesa plátano tú hablabas ahorita en la yuca pero en mi familia es característico por mis padres que en paz de cáncer francisco abreo más de 40 años produciendo cerdo después nosotros los hijos que le seguimos empezando por esto que también en paz de cáncer y todos mis hermanos han seguido la línea en lo que es la producción de cerdo hasta el día de hoy una de las granjas más emblemática del país justamente en aquel momento difícil de la fiebre porcina en el 78 fueron los pioneros en la repoblación porcina en el año 82 mire usted casado claro pero muy contento y feliz con mi esposa a ver si vea que rodríguez grullón que me dicen que dice la que controla todo está la campaña la controla ella no no ella lo que supervisa mis trabajos y justamente lo trabajo bueno deben estar siempre supervisado por una buena esposa una buena compañera muy bien dice el nombre se porta bien dice el mire y los hijos excelente dos hijos juliana marín y julio césar que lleva mi nombre y juliana ya estudiando gestión financiera de término de ucamaima y julio va a iniciar la ingeniería civil en el próximo mes pero van bien los muchachos van bien es que de tal palo todas las tiendas eso es raro que usted vea un muchacho de esos pop y que pegado de una juca independientemente de que yo fue un buen agricultor enseñado por mi padre pero antes de levantarme a ir al colegio don bosco en el año 75 76 yo tenía que ordeñar mi vaca a las 5 o 4 de la mañana 6 de la mañana y luego ir al colegio don bosco y luego cuatro años en el duano pero ya se le olvidó ordeñar la vaca bueno porque estoy ahora en mi plátano y mi yuca y en la política y ya después que hay dinero y la cosa cambia no la hace ordeñar ahora ahora usted manda que lo ordeñen por existen máquinas también automáticamente también la verdad está curado está curado este hombre vamos a brindar bueno gracias a sobre los bebas usted brinda pero tiene que tomar mire usted ahora no es síndico entonces que te trabaja bueno te hablaba de que somos un equipo familiar ya amo estamos en los proyectos agrícolas eh he sido dirigente agropecuario eh por eso me he mantenido en la en la en la parte agrícola soy ahora mismo y agradezco la confianza que me han depositado los productores agrícolas de la provincia de españa tengo después de la muerte inesperada de nuestro amigo pantaleón zarcedo pilo fue quien le sustituyó a en lo que ves la asociación agrícola de la provincia de españa a pape pero además usted siempre ha sido presidente de eso ahí no o es que nadie la quiere o es que usted demasiado bueno en eso es bueno que hay que estar siempre participando en su momento que entiendan los demás directivos llegar a su momento de de sustituir así duramos tres años tres periodos en el ayuntamiento y no era porque yo lo quería sino porque el pueblo siempre nos los pedimos vamos a hablar de eso más adelante vamos a hablar de eso de estos políticos de una vez quiere entrar la política de mí o que está que este asunto mire cuál es usted sabe de plátano claro que sí y cuáles son los plátanos que dan los mejores fritos el plátano moscano el macho por hembra macho por hembra macho por hembra el criollo moscano tradicional que no le digamos moscano porque estamos en mosca pero puede ser el vegano del mar a mirabal el criollo porque hay otras variedades como fia 20 fia 21 y otros demás por el criollo moscano macho por hembra excelente para los fritos verdes y el mofongo de nuestra ruta de mosca tuve tuve para que la gente sepa que el hombre sabe de plátano primero hay un productor sabe de plátano lo sabe de plátano entonces por eso que esto es el vasofón y de maíz usted sabe de maíz también claro que sí además sabe como yo que se lo come un majarete y ya no hay mucha variedad de maíz está el maíz dulce el maíz maíz criollo el híbrido bueno justamente aquí en el país se siembra el maíz criollo que es el que más demandan los productores o lo que le llaman la gente del pico y la espuela la gente de los gallos entonces por qué digo esto porque la demanda mayor del consumo de cerdo pollo y gallina se trae importado y es un maíz híbrido que por su gran productividad se siembra en grandes extensiones y lo traímos de eeuu de brasil y otros países y una cosa está hablando de importación de maíz entonces si vamos a sembrar maíz en guyana ahora que hay un acuerdo que vamos a sembrar maíz en tierra de guyana entonces eso no es no daría más cabida a la importación bueno pero todo eso va a disminuir porque va de un un negocio mixto entre república americana y guyana son acuerdos internacionales para producir en grandes cantidades recuerda que la gran producción baja los costos cuando tú produce en cantidad calidad y aplica la tecnología entonces en gran en gran medida cuando hay grandes extensiones de terrenos y tú haces aplicaciones aéreas y siembra mecanizados los costos bajan entonces el maíz que va a llegar de guyana república americana va a ser mucho más barato porque vamos a sembrar grandes extensiones de de terreno además que somos socio hay igual de condiciones con los el gobierno de guyana señor pues este hombre no 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 es si usted no debió para disputar una buena de esas porque qué es esto como que le queda chiquito usted aquí bueno pero lo que pasa que no somos somos gente que nos entregamos a la gente que nos apoya tenemos conocimiento porque somos ingenieros agrónomos somos productores somos deportistas deportistas claro que juega usted bueno yo en aquellos tiempos jugaba tachata pero ahora jugué sobol jugué bolivor el sobol nada más sirve para beber cerveza no pero se comparte y se hace amistades se hacen grandes compañerismo entre comunidades amigas y vecinas usted nació aquí en guanábano justamente nací en una comunidad donde estamos esto le llama aquí ato viejo afuera próximo a la suba cinco esquinas hacemos frontera con la vega pero fuimos bautizado en la iglesia nuestra señora del calme de cayetano de mosén estudié en la iglesia sabela católica de cayetano de mosén estudié en el colegio don bosco colegio duarte empecé el primer trimestre la universidad mundial de moca luego me gradué de ingeniero agrónomo en la universidad tecnológica de la vega utesi y me casé con una esposa mocana tengo hijos soy presidente de apapé miembro de la asociación para desarrollo de gaitano de mosén miembro para desarrollo de la asociación de la provincia de españa pdp su tesorero último actual y soy miembro de muchísimas cooperativas y coxivado el dueño de este pueblo ya no que eso es el dueño de este pueblo que yo veo porque cómo es esto lo que pasa que cuando la gente brinde 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 salud salud pero tiene que tomar tiene que tomar gracias a sobre la un tercer nivel de la plaza sonray este es julio abreu el dueño de guanabaro siga bótese te decía que somos parte de muchos proyectos agropecuarios miembro de la cooperativa de productores de yuca de la vega también de muchas asociaciones y cooperativas de clubes deportivos miembro del club fundador de cayetano de 30 años del club rotario de cayetano de mosén además a quiero decirlo con mucho orgullo acabamos de formar hace alrededor de tres meses la cooperativa agropecuaria a comer del campo al colmado que se está desarrollando en santo domingo soy miembro del consejo de del consejo de administración de la misma del programa de 9 a 10 ya estamos casi en la hora de hecho no mire usted nada más le falta que preste usted no presta de un chelito no 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 ha sido nunca porque nada de eso que usted mencionó le pagan nada bueno son malas la mayoría de las cosas son honoríficos eso es cierto eso son cosas para beber téped de tiempo mire si usted nació aquí en cayetano por lo menos usted tiene que saber cuándo cuándo son las fiestas patronales de aquí bueno pero si yo porque el síndico de aquí no sabe eso yo fui alcalde o síndico de entonces en 12 años y la organice 12 años y eso justamente tiene una fecha específica del 7 de julio al 16 del mismo mes se viste mario emilio aprendiendo mario emilio está aprendiendo viendo este vasofón porque mario emilio es el síndico y me dicen que de que no sabe cuándo por lo menos le sabe que el carnaval es en febrero bueno entonces en todos los municipios y provincias en el país por eso lo sabe a propósito famosas las patronales de aquí se dan muy buenas nosotros no emilio amos mucho y justamente tuve un gran equipo desarrollando esa fiesta patronales le damos participación a no solamente a la sociedad civil a la institución del municipio sino al personal de la alcaldía del ayuntamiento integramos a los cayetanenses ausentes que son parte vital de una fiesta patronales porque son ellos lo que más aportan no solamente al entretenimiento sino a compartir con su familia justamente en esa fecha son vacaciones allá y ellos vienen en 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 masiva participación a esa fiesta justamente hacíamos tour en aviones nosotros íbamos al aeropuerto cuando no existía el aeropuerto cibao íbamos a las américas y más de 200 y 300 cayetanenses y llevábamos dos y tres autobuses y veníamos y los recibíamos y hacíamos gran actividad con con los cayetanenses de cayetano hermosen esto es vasofón en mano desde cayetano hermosen estamos conversando con julio abreu que quiere ser síndico de este municipio y es amigo mío salud de nuevo saludo tomando tomando esto no se sabe dónde vayas a parar miren seguimos en breve luego de estos patrocinadores comente ahí si usted sabía cuál era la fecha de la patronal de aquí coméntelo y en breve seguimos desde este municipio que famoso por las patronales y porque queman los camiones en breve seguimos pasofón pasofón pegadísimo ay 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 pasofón hermano pasofón 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 seguimos basofón en mano desde guanábano mira me gusta este lugar y averigua ver si nos lo pueden prestar para otra grabación averigua averigua habla habla como ariani que la jefa y basofón en mano gracias a guayne lizardo guayne lizardo supiste moca guayne lizardo está presente gracias a sobre launch tercer nivel de la plaza sunrise porque arriba se goza más sobre launch gracias a madepre rd síguenos en las redes sociales madepre rd volado 54 bistro y café en estancia nueva en la estación petromóvil está volado 54 bistro y café en san víctor el regidor más votado es y lo será robin la antigua mi primo robin la antigua el regidor más votado y el diputado es boni rivera por el prm boni ribera diputado aprender en inglés es divertido en new challenge instituto new challenge instituto porque aprender inglés es divertido copsi vao somos grandes gracias a ti copsi vao 60 aniversario copsi vao y el senador que sigue cuatro más carlos gómez senador trata de acuerdo con eso claro que si nuestro senador su propio senador y próximo senador si continúa por el senador como que lo veo más pegado como con el otro con el guagüero no no este es del partido somos somos todos del partido el guagüero del partido también digo julio abreo si es del partido yo espero que todos seamos del partido yo digo el guagüero que lo enfrenta a usted no lo que quien a usted no lo enfrenta a nadie aquí ah bueno no es mario milio usted lo conoce pero no como guagüero y como que él ya no casi no tiene guagua porque quebró no no él se está dedicando a otra cosa y haya salido un poco de eso que a qué se está dedicando a la al ayuntamiento y a sus trabajos pero nada y como lo está haciendo ahí donde en lo que se está dedicando bueno el pueblo el que va a juzgar y eso falta poco menos de un mes usted le dice que aguante que falta poco más o menos así cuidado cuidado son bien eso del otro lado no 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 esto lo digo yo falta poco para una decisión de una encuesta que ya se han hecho varios sondeos y quizá falta uno o dos más mire usted fue síndico de 98 correcto en el 2002 repetimos en el 2006 repetimos y usted no sabe si otra cosa que se desindicó porque usted le acogió con eso no no soy yo haga otra cosa no porque a veces no no es uno a veces el pueblo el partido le solicita a uno y uno identificado con los buenos intereses y las decisiones de un pueblo inteligente toma toma la vía correcta y eso es lo que hemos hecho participar nueva vez y la decisión no la tengo yo no la tiene el pueblo yo creo yo creo que usted debe ser el candidato del prm pero no tú también el pueblo así lo entiende porque yo no voto aquí usted me habla así por eso no pero yo te puedo dar una invitación a usted no le importa que yo piense oye yo te puedo hacer una invitación y lo consultamos tú puedes cambiar la dirección y venir a votar por nosotros y no te va a arrepentir sería un honor para mí porque usted me ha demostrado que está preparado para eso el honor es nuestro ahora de mi pueblo ahora le digo porque usted debe ser el síndico el candidato porque mario emilio pedió de una tapia y de la mamá entonces la hija le va de una sopia no nada hay que esperar la decisión no le gustó esa pregunta usted no yo no yo no tengo yo no tengo eso ninguna amenazación con ninguna persona yo soy el candidato del del partido de un proyecto que lo bueno yo lo siento así lo que falta de una decisión de la dirección nacional de anunciar los resultados de las encuestas que se han hecho y la que faltan por hacer si faltaría una o dos más pero creo que en menos de un mes la decisión estará ya tomada me dicen que os meldita que así que le dicen a la candidata del pld está esperando que sea mario emilio para darle una sopia ella está apostando a que sea mario emilio el candidato bueno pero que no es ella es en el tema el tema es ahora decidir de mario y julio y el pueblo robar lo ha expresado y lo seguirá expresando en las encuestas y por qué que hay que cambiarlo entonces mario emilio si es de su partido y bueno porque a veces tú aunque sea de tu partido las cosas cuando no se manejan con con transparencia que no se manejan en las decisiones de las voluntades de la mayoría cuando el pueblo decide hacer cambios no importa de cuál partido sea esta vez le va a tocar al prm hacer el verdadero cambio que debió haber llegado en el 2020 y no llegó a cayeta ramos en ahora lo va a hacer en el 2024 que a las cosas no se manejan con transparencia aquí en guanábano dice él que no se manejan con transparencia entonces por eso hay que cambiar a mario emilio porque la cosa todo no se está manejando con transparencia en este municipio no no yo no yo no hago ningún símbolo de que no se estén haciendo el símbolo lo estoy haciendo yo lo hace tú bueno pero a veces las informaciones los los trabajos que le asigna a una alcaldía que debe ejecutar en los símbolos y capítulos que vienen los recursos asignados tú debes hacerlo de una manera adecuada y precisa en cada uno de ellos no necesariamente quiere decir que lo estén más malvezando sino que no lo esté haciendo de la manera correcta ahora cuando tú sientes un pueblo que está que siente que que están dando dádiva a gente que no se merecen que no no trabajan en el ayuntamiento y que no son parte del personal administrativo ni del personal de trabajo pueda que haya suplicacia eso no lo digo yo lo ve el pueblo y lo percibe la población usted lo dice así yo lo traduzco que hay muchas botellas lo que usted quiere decir bueno porque es probable claro porque este es el vaso con vea brinde 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 vaso con mano beba dígalo en español que la gente entre entienda ahora hay mucha botella en guanaba no es pero botella es una cosa pero hay sobrepoblación de empleados bueno ellos lo tienen en nómina están cobrando reciben reciben su prestaciones reciben su seguro médico pero no ejercen las funciones y eso se llama como bueno yo le puedo pero dígalo que suele lo mismo eso es una botella al julio provee acá se va a mantequillar porque hay servicios sociales al servicio sociales planes sociales o sea que usted va a tener planes sociales son diferentes los planes sociales son envejecientes para estudiantes universitarios que necesitan apoyos para ir a universidades para estudiar para deportistas que necesitan hacer intercambios deportivos para trabajos comunitarios que no son lo que debe estar revertido los servicios de una alcaldía yo no le voy a llamar botella lo que vaya hasta que yo no llegue que revise y que está haciendo nosotros vamos a saber lo que el pueblo para el cual el público yo entendí y el público entendió que eso pero también déjenlo ahí mire así está pensando que el mango cae hoy es esperando que quién es que va a ser candidato a veces se tira porque si usted no va el no va pero dejemos porque como quiera no va a ganar mire aquí en guarnábaro aquí en guarnábaro usted mencionó que venían en su tiempo a la personal en aviones porque tienen porque fuerte en la diáspora la diáspora de aquí de de guarnábaro la gente que vive fuera y hasta una ambulancia por esta para la ambulancia que no tiene camilla la gracia a nuestro consul de nueva york elijo que vergüenza es una ambulancia para que no hay camilla es muy muy lamentable hablas el color y tú estás a hablar de mí y tú estás a hablar de mí pero ahí está la ambulancia bueno justamente ayer una sesión y la alcaldía de gallina le dijeron que el consejo del edidor y luego emplazó al alcalde y le dio hasta la próxima sesión para que esa camilla esté ahí y si no ellos decidirán a dónde pasará la ambulancia hay que decir que este es un pueblo atrasado hoy en una sesión están hablando para que consigan una camilla de 60 mil pesos por dios porque nosotros estábamos dispuestos a que dicha ambulancia con la autorización de los concejales adreidores pasará a un patronato pero esa camilla la paga hasta mariana bueno levante la mano aquí la paga todo el mundo mira eso oye eso eso son cosas que eso da vergüenza mario emilio no no creo que no está sobre los no hasta sobre los no hasta el vato pongo le paga el vato pongo le paga la comida para que funcione porque así mismo está el carro cúnebre acupado allí dos años ese es un carro el carro cúnebre está más muerto que los muertos son temas que hay que decirse lo que poros hay un greda que justamente nosotros adquirimos con apoyo del presidente de turno infólito mejilla ese no sé qué es gracias a dios está ahí quizá por 400 500 700 mil pesos que para un equipo de esa calidad del servicio que hace ese ese esos recursos son muy mínimos y está ahí hay otros temas la biblioteca municipal y se vive paralizada los libros en el piso de suelo bomberos y eso no tener ya un destacamento y aquí no hay no hay bomberos ya justamente solamente yo no se oye para la cruz roja que queremos agradecerle al consejo de regidores que aprobó ese terreno para la cruz roja y para los bomberos honduros hay muchos temas que no lo voy a decir todo porque si lo digo a lo mejor no no puede tener que dejar un chico gracias a mario emilio por esta entrevista que tenemos aquí gracias a julio abreu que vale tronar agua aguanta mario emilio de la sindicatura de cayetano de moción usted es aguilucho liceita como debe ser en el cibao le gusta el frío o el calor lebrón o jordan el pueblo va a decir el pueblo va a decir que tiene que decir los dos juntos gracias por acompañarnos gracias de ustedes por estar ahí en el vaso con hermano y y y y y y y